bares y centros sociales para evitar más contagios de COVID-19. El municipio de Atoyac de Álvarez se encuentra en el décimo lugar con mayor número de contagios activos en todo el estado, lo cual es preocupante ya que estos casos positivos pueden seguir contagiando a más personas que se encuentren en contacto con ellas. Es por ello que la policía municipal y estatal realiza recorridos por bares, antros y cantinas para supervisar que estas actividades no esenciales estén totalmente suspendidas, como lo estipula el decreto publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Guerrero el pasado 27 de enero del 2021, en el que se establece el cambio del semáforo a color rojo y el cierre total de actividades de los giros rojos. Por último, cabe mencionar de que además y por acuerdo del Consejo de Salud Pública Municipal, quedan suspendidos los torneos de fútbol, basquetbol, voleibol y se reforzarán las medidas sanitarias en establecimientos comerciales, transporte público, mercado municipal y en el primer cuadro de la ciudad para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el municipio. Informó para CNC y Noticias desde Atoyac de Álvarez, Daniel Pérez. Oficial.